Bueno, vamos a seguir con el tema de algoritmos genéticos y estábamos en el tema de recombinación ya se explicó la parte teórica o cómo se planteó para el algoritmo genético básico cómo se planteó la recombinación Bueno, vamos a ver la implementación en MATLAB va a ser relativamente rápido, pues intento que sea muy rápido Bueno, ¿qué se hace? Se trae de la selección, bueno, esta también se creó como una función que nos va a devolver X, que va a ser el número de hijos que va a ser igual al tamaño de la población inicial la función objetivo de esos hijos que se crearon ya recombinados y la infactibilidad de esos hijos De la selección 4 traemos los descendientes acuérdense que ahí traíamos un vector que nos decía qué padre tenía, qué número de hijos entonces este descendiente, X que es la población inicial la función objetivo que era la que se tenía, la infactibilidad que se tenía de esa población inicial y el tamaño de la población, T que es el tamaño del vector de productos que eran 10 entonces T es igual a 10 el vector C que es el vector de costo el vector B que es el vector de volumen y B que es la restricción tal vez no todos esos se necesiten pero pues a mí me pareció mejor traerlos todos para evitar problemas bueno, entonces vamos a llamar una variable XH igual a ceros de un tamaño N que es el tamaño de la población con T entonces estos van a ser los hijos que van a estar recombinados listo esta B no es necesaria acá listo, entonces este código de acá simplemente es que yo organizo los hijos con respecto al tamaño a los descendientes acuérdate que el vector de descendientes decía que el padre va a tener 1, 2 y 3 pero en este es en desorden aquí mejor acomodo el código para acomodar los descendientes de forma de mayor a menor hagamos de cuenta, tenemos un vector de descendientes acuérdate que era un vector columna y aquí tenía que para este padre era 0, para este padre era 1, para este padre 0 para este padre pronto 5 hijos, para este 0 y para este 0 entonces para este padre que tenía 5 hijos en el primer código el barre este esto y entonces dice no, para este padre un hijo entonces le da al padre le da al hijo para ese padre saca la información y lo ingresa en ese vector y ya después los 5 hijos del siguiente los 5 hijos del siguiente entonces con el otro código lo que estoy haciendo es mejor, primero coloco este que es el mayor entonces coloco para ese padre x1, x2, x3, x4 y x5 que son los son el número de hijos que va a tener ese primer padre entonces lo que estoy colocando es de mayor a menor este era el que tenía para 5 y para 1 este último entonces sería x6 bueno, entonces eso es lo que estoy tratando de hacer acomodarlo del mayor a menor entonces j ya está muy bien comentado se define el contador que buscará el vector de descendientes entonces este es el que se va a barrer el vector de descendientes o igual a 0 es el contador de número de hijos definidos quiere decir el contador de número de hijos definidos es esto 5 si son 5 entonces él va a recorrer 5 casillas colocando hijos ese es el contador bueno el otro es datos que es la matriz que guardará los índices de los hijos esto para que lo hago simplemente como teníamos este 5 entonces decimos que para este hijo que vamos a colocar acá vamos a crear una matriz datos que nos va a decir bueno eso viene de un padre que recibió 5 hijos y que se encuentra en la casilla 1, 2, 3, 4 que se encuentra en la casilla 4 y pues se va a repetir 5, 4 así hasta los últimos 5 5, 4 y el último el último pues es un hijo y está en la casilla 2 ¿para qué lo hago? para tratar de hacerlo más inteligente en este código no vamos a utilizar mucho esto pero ya más adelante cuando hagamos algoritmo genético especializado vamos a tratar de dar de que estos hijos que se hicieron acá no se recombinen con ellos mismos porque no tiene lógica que x1 se recombine con x5 no tiene lógica porque pertenecen al mismo padre entonces daría el mismo vector entonces la idea es que se recombine este con x6 x2 con otro vector x3 con otro y así que no se recombinen con ellos mismos para eso guardo ese vector de datos bueno y lo primero que hago es el máximo de descendientes extraigo el máximo estoy extrayendo este vector este vector máximo y le estoy diciendo ya me va a guardar el valor que va a ser 5 y z la posición donde se encuentra para que es importante la posición z porque en esa posición es la de la información de la información del vector que se va a guardar entonces mientras j sea menor que n quiere decir que no se ha recorrido las 20 casillas del del vector de descendientes entonces incrementen el contador y si el máximo de descendientes es igual a 0 ¿por qué? porque estoy haciendo esto porque cada vez que yo designo un descendiente o designo digamos de cuenta en este caso designo los 5 descendientes entonces yo le digo listo como ya están designados y ya están guardados en esto los datos están guardados acá entonces necesito que me vuelva esto 0 entonces convierto esto en 0 convierto esto en 0 y sigo con el máximo siguiente que sería K1 listo si descendiente igual a 0 entonces que me termine el bucle si no entonces que me pregunte si O es igual a Y ¿qué significa que O sea igual a Y? que el contador de descendientes hagamos de cuenta que el contador era 5 entonces quiere decir O igual a 1 para este casilla acá O igual a 2 O igual a 3 está designando los hijos cuando O sea igual a 5 es porque ya designó este vector y al designar este entonces ya no necesitamos que reparta más hijos de esos se acabaron los hijos para ese padre eso es lo que estamos preguntando ahí si se acabaron los hijos para ese padre entonces hacemos O igual a 0 y descendientes en la posición Z,1 ¿qué se quiere decir? que en la posición Z quiere decir que lo que les decía acá DES en esta posición Z Z me quiere decir en qué casilla y acá quedó esta es la posición Z en esta posición me guardan un 0 eso es lo que estamos haciendo en la posición Z,1 si esto y esto listo y si no pues si si esto no se cumple entonces pasa acá incrementado Y Z es el máximo de descendientes extrae otra vez es el máximo y guarda guarda datos mejor dicho en datos coma esto estoy guardando el valor y la casilla es muy importante eso acuérdense y X,H donde van a guardar los hijos es vaya el vector de padres que teníamos que es de X el vector de padres y extraiga de la casilla Z de la casilla Z que es donde se está determinando quiere decir esta casilla de acá entonces se va la matriz de padres la matriz de padres y la misma casilla este padre es el que se va a repetir cinco veces entonces se lo trae lo copia acá lo copia acá lo copia acá que lo vaya copiando varias veces y al final yo pido que me entregue la matriz X,H y los datos entonces si nosotros ejecutamos hasta acá el código y miramos este código miramos este código copiar pegar vea los datos acá me está diciendo que es cinco se repite cinco veces vea que el cinco se repite cinco veces y está en la casilla 19 del padre y repite este vector de datos mire que este vector se repite cinco veces quiere decir que ese padre tuvo cinco descendientes por el tema de selección ya después sigue uno con cuatro y se repite cuatro veces otro con tres y se repite tres veces otro con tres y se repite tres veces con dos con uno y se termina ese problema entonces ahí ya están ya están los padres seleccionados ahorita el problema de recombinación ya decidimos ya copiamos en el vector cuántos padres necesitan haber necesitamos en selección a ver qué puede haber que cómo vamos a hacer el proceso de recombinación entonces en un vector x va a ser donde guarden la recombinación y se empieza un contador y igual a cero entonces el tamaño de xh coma uno xh ya estamos diciendo que es donde se están guardando todos los hijos porque mientras sea diferente de cero se hace este bloque porque cada vez que entre acá vamos a eliminar los xh que vamos tomando entonces va a empezar el contador y igual a cero para hacerlo igual a uno y escoger el primer padre quiere decir padre uno el padre uno va a ser xh de uno coma dos puntos siempre se va a escoger al primer padre mejor dicho ya cuando tengamos la matriz de combinaciones la matriz de padres os de cuenta tenemos esta matriz xh y está de esta forma este padre es el padre x1 x2 x3 x4 y x5 porque lo coloco así porque este se repitió cinco veces hay otro que de pronto se repitió cuatro veces entonces yo que le estoy diciendo primero viene y se me para se para acá y escoge este como padre uno padre uno a recombinar y ya después padre uno a recombinar y ya después tiro un número aleatorio que va en el tamaño de la matriz xh de menos uno para evitar que diga que cero para evitar que de pronto nos lance el aleatorio cero y le sumamos dos para que no nos escoja el uno para que no nos escoja esa casilla uno entonces nos puede escoger él nos puede escoger el dos el tres el cuatro el cinco el seis que es lo preferible que no escoja estos si escoge estos de acá pues son los mismos que este entonces se va a repetir el padre uno entonces no va a haber una recombinación cierta entonces la idea es que coja más para abajo en este código no se va a mejorar eso no se va a mejorar que él trate que él escoja estos la probabilidad hay probabilidad de que lo escoja pero no lo vamos a mejorar acá vamos a mejorarlo en otro código más adelante bueno entonces él tira un aleatorio y escoge ese aleatorio el padre dos entonces escoge el aleatorio y hagamos de cuenta que el aleatorio cayó por acá conciencialmente y escoge el padre dos ¿qué es lo que hace? extrae esto y extrae esto y lo guarda en padre dos y padre uno si ven las variables se llama padre uno y padre dos y me borra esas casillas le pido que me borre esos padres del vector entonces este desaparece y este desaparece la matriz se volvió más pequeña entonces ¿cuál va a ser? cuando vuelva a repetir el código el padre uno el siguiente de acá y vuelve a tirar un aleatorio y escoge el padre dos y otra vez eliminamos y ya pasamos acá al tema de recombinación ahorita vamos a escoger un punto de cruce escoger un punto aleatorio de recombinación para los padres unidos entonces en i igual a i más uno ¿qué hacemos? incrementar la variable i simplemente incrementamos una variable i que es la que nos va la que nos va a ir guardando los datos recombinados nosotros creamos otra matriz donde van a ir ya los datos recombinados entonces este es i igual a uno este es i igual a dos entonces acá vamos a guardar el primer dato recombinado y acá el segundo dato recombinado y así los n datos recombinados entonces colocamos en cero definimos define un aleatorio de uno hasta diez para diez porque es el número de los productos por eso tenemos t es el número de los productos para que nos escoja un punto de recombinación y simplemente en x y guardamos las posiciones del vector de padre si nosotros miramos el vector padre padre uno tiene diez casillas y el padre dos tiene también padre uno y padre dos padre uno y padre dos si nosotros miramos bien esto tiene diez casillas entonces vamos a escoger un punto aleatorio de cruce entonces decimos que va a ser este punto entonces estas dos casillas de acá ya habíamos dicho que va a pertenecer al vector recombinado entonces estas dos casillas y estas casillas de acá para acá van a ser la recombinación de ese punto entonces va a ir de la casilla uno hasta el punto de cruce si ustedes miran acá va a ir de el padre uno va desde la casilla uno hasta a que es el punto de cruce y se llena el vector desde la casilla a más uno desde el punto de cruce más uno hasta el tamaño del vector y se escoge se escoge todo el vector listo y para y para y para el segundo padre recombinado entonces es el padre dos de la casilla uno hasta y el padre uno de la casilla de a más uno hasta el número de productos espero que entiendan esto bien y simplemente ya está ya está hecho el problema de recombinación si nosotros ejecutamos el código hasta acá quitemos esto si ejecutamos el código hasta ahí no espero que quitemos esto ejecutamos el código entonces miramos nuestra matriz x nuestra matriz x es la recombinación de todos los padres aquí tenemos esta es la matriz de recombinación ahí están todos nuestros puntos recombinados entonces es muy simple ya terminamos la recombinación entonces simplemente pasamos en un for que va a ir de uno hasta el tamaño de esta matriz para mirar cuál es la función objetivo y la infactibilidad la función objetivo se acuerda que se mira el vector el vector fila por c transpuesto que es el vector de costos y la infactibilidad es lo mismo y cuando la infactibilidad sea negativa pues se regresa a cero porque pues entonces no presenta infactibilidad y ejecutamos ya todo nuestro código a ver qué nos da ahí ya está ejecutado él nos devuelve una función objetivo fo que esta es nuestra función objetivo vemos que hay productos en 31 30 20 24 61 30 31 30 40 41 esta es la función de objetivo 41 18 29 listo ahorita miramos nuestra infactibilidad qué puntos son infactibles acuerda que eso depende del volumen entonces vemos que acá hay 1 con 2 1 con 1 1 con 8 y ya no hay más infactibles y miramos el y miramos el x que son los puntos recombinados y ahí están todos nuestros puntos recombinados acuérdese que esto depende también del alfa de la selección del alfa acá el alfa es igual a 5 entonces está las infactibilidades las está castigando pero si nosotros hacemos el el alfa igual a 0 la infactibilidad ya no la castiga tanto entonces si nosotros le decimos si nosotros ejecutamos la recombinación obtenemos esto obtenemos que tenemos obtenemos la matriz de recombinación la función objetivo 24 39 32 41 20 tenemos muchos puntos y tenemos infactibilidad mire que la infactibilidad se disparó está casi disparada en todas las casillas ¿por qué? porque la infactibilidad no la estamos penalizando mucho eso es bueno para las primeras iteraciones pero ya más adelante el algoritmo genético se tiene que volver tan robusto que vaya eliminando las infactibilidades como penalizando con el alfa bueno espero que hayan entendido bien este tema de la recombinación y el siguiente video va a ser mutación espero que esté muy bien y que hayan entendido con la recombinación de la recombinación